Llamame Rosa del Alba Dime que soy tu pasión Nómbrame luz de tu vida Me consuela oírtelo Júrame amor infinito Vuélveme rayo de sol Sabes decir lo más bello Pero no me das amor Pero no me das amor Me das palabras Solo palabras Que me concuerden y después Nada de nada Palabras Todo palabras Que me pretenden ocultar Que no me amas Palabras Solo palabras Solo palabras Que no me amas No me amas Que se te quiebre Que se te quiebre la voz Sabes rendirme Sin duda Pero no me das amor Pero no me das amor Me das Me das Palabras Solo palabras Palabras Que me conmueven Palabras Palabras Que me conmueven Que me conmueven Y después Nada de nada Palabras Palabras Todo palabras 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 Solo palabras 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 Manuel Palabras Pearl Gracias.